4 años del mayor contrincante de Xbox, 4 años de reinado, 4 años también de luces y sombras, de cambios en la estructura de Playstation. En este vídeo vamos a ver un repaso de los 4 años de Playstation 5 y cómo ha cambiado la marca desde el año 2020 hasta hoy. La verdad es que el lanzamiento de Playstation 5 y también de Xbox Series X podríamos decir que fue el peor lanzamiento de la historia de los videojuegos. Había muy poco stock de videoconsolas, los especuladores se hacían con gran número de estas consolas para venderlas más caras y la verdad es que el lanzamiento de exclusivos tampoco fue abrumador. En Playstation 5 tuvimos de lanzamiento juegos como Sackboy A Big Adventure, Demon's Soul Remake o Spider-Man Miles Morales, algo que era mucho mejor y más notorio en comparación con Xbox, que no tuvo ningún tipo de lanzamiento exclusivo con su videoconsola. En Playstation sabían que para dar un impulso a las ventas de Playstation 5 desde su primer momento tenían que tener una justificación también en su catálogo a pesar de que por ejemplo Spider-Man Miles Morales también salió en Playstation 4 pero Demon's Soul Remake solo se podía disfrutar en Playstation 5 aprovechando la tecnología del mando DualSense y con un apartado gráfico espectacular. El comienzo de generación de Playstation 5 fue más duro para Playstation ya que Xbox estaba apretando más de la cuenta. Hay que recordar el comienzo de generación de Playstation 4 y Xbox One, donde Playstation tuvo las cosas muy fáciles por el demérito de Xbox ante el estrepitoso fracaso de Xbox One en su inicio de generación. Aquí con Playstation 5 era distinto ya que los de Xbox habían aprendido bastante de sus errores y estaban sobre todo empujando bastante el servicio Xbox Game Pass, que servía de factor diferencial a la hora de decidir comprar una consola expo. Ante esto, Jim Ryan, el antiguo CEO de Playstation anunciaba cambios en Playstation Plus proporcionando tres nuevos niveles. Por un lado tendríamos el nivel esencial, el nivel extra y el nivel premium, de tal forma que el usuario de Playstation podría llegar a tener un mejor servicio sin llegar a las calidades y a la excelencia de Xbox Game Pass. Xbox estaba diferenciándose a través del servicio pero Playstation fue muy inteligente en este apartado. Cuando jugamos a nuestras videoconsolas lo hacemos a través del mando, es decir, el mando es el nexo entre el ser humano y la videoconsola, el hardware. Y aquí la verdad es que Playstation nos ha sorprendido a todos con uno de los mejores mandos del mundo e incluso me atrevería a decir el mejor mando hasta la fecha. El nuevo mando de Playstation 5 estrenaba funcionalidades totalmente nuevas, como por ejemplo los gatillos adaptativos o la incorporación del micrófono en el propio mando. No solo esto, sino que además Playstation traía la idea de la vibración HD de los Joy-Con de Endo Switch y lo ha llevado al mando de Playstation 5 con una mejora, ya que la vibración del DualSense es superior a la de los Joy-Con de Nintendo Switch. Si a esto ya le sumamos un mando más ergonómico, más manejable, con una luz incorporada también, con un altavoz que da cierto nivel de inmersión y con unos gatillos y botones mejorados, nos situamos ante un mando espectacular para una videoconsola increíble. Sin ninguna duda me atrevería a decir que lo mejor que tiene Playstation 5 es su mando y creedme si os digo que es un motivo de compra de esta videoconsola. Además, si vais a jugar juegos multiplataforma, que están también en Xbox, vais a notar una diferencia en el mando en cuanto a sobre todo las funcionalidades como la vibración o los gatillos adaptativos. El DualSense se aprovecha en los juegos multiplataforma, pero también sobre todo en el catálogo de exclusivos de Playstation 5. En este apartado hemos tenido gran variedad, pero no me atrevería a decir que es el mejor catálogo de la historia en cuanto a las generaciones de Playstation. Eso sí, hemos tenido títulos muy abrumadores como, por ejemplo, God of War Ragnarok, Spider-Man 2, el increíble Horizon Forbidden West, Demon Souls Remake, Gran Turismo 7, Ratchet and Clank Rift Apart, Returnal y uno que ha supuesto un cambio en la estrategia de Playstation Studios que es Helldivers 2, en el cual por primera vez tendríamos un título de Playstation Studios que se lanzaba día 1 en PC y de forma simultánea también en Playstation 5. Este juego ha sorprendido este año ya que ha cosechado grandes números en cuanto a jugadores activos, unidades vendidas y sobre todo un chorro de aire fresco al catálogo de Playstation que se aleja un poco de ese estilo single player con un gran componente narrativo, dejando paso también a un título multijugador cooperativo en el que el apartado narrativo es prácticamente inexistente, pero entra en juego esa diversión de matar bichos con tus amigos en planetas remotas. Y ojo, en ningún caso dejamos atrás los juegos single player, pero nos damos cuenta que Playstation ha sabido detectar la oportunidad de mercado a la hora de traer juegos cooperativos o juegos multijugador al universo de Playstation. Otro ejemplo de esto es Concord, que lo hemos visto recientemente en el State of Play y que también se lanzará día 1 en PC y en Playstation, profundizando más en ese cambio de estrategia que comentaba hace tan solo unos segundos. El hecho de que Playstation esté apostando también por los juegos multijugador no es casual, y es que en esta generación ha ocurrido un hecho inédito y es la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft y Xbox, algo que ha hecho que esté más fuerte todavía la guerra de videoconsolas llegando incluso a enfrentamientos entre los propios feo de estas compañías y sucesivos juicios para dar lugar finalmente a la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Eso sí, con una serie de condicionantes. Uno de estos condicionantes es que el juego Call of Duty debe salir en Playstation durante al menos 10 años, según el acuerdo que se firmó y aquí Playstation tendrá que hacer frente a un cambio que también va a sufrir durante este tiempo. Y es nada más y nada menos que la llegada de Call of Duty día 1 al servicio Xbox Gamepad. Esto lo comento porque también define en parte esta generación y por supuesto lo que va a ocurrir en los próximos cuatro años. Pero a pesar de este movimiento de Xbox y de Microsoft, que para muchos era el fin de Playstation y que no se iban a recuperar nunca de esto, debo decirte que todo esto no es así. Hace unos días se presentaban resultados de lo que estaba generando y cosechando Playstation con Playstation 5. Y seguro que te sorprende si te digo que Playstation 5 es la generación más rentable para Playstation hasta la fecha. No solo eso, sino que Playstation está ganando más dinero con Playstation 5 en los cuatro primeros años de vida en comparación con su antecesora, Playstation 4. Además, los jugadores de Playstation 5 están dedicando más tiempo a esta consola y aquí la cifra es abrumadora. En Playstation 5 se están dedicando 2.400 millones de horas frente a las 1.400 millones de horas que había en Playstation 4 en este mismo punto de la generación. Es decir, esto no solo se trata de dinero, sino también de que el propio jugador de Playstation está disfrutando más de Playstation 5 que de Playstation 4. Eso sí, no todo ha sido positivo y es que el lanzamiento de Playstation VR 2 no ha cautivado a estos jugadores que pasan más tiempo en Playstation 5. Playstation ha hecho una gran inversión en iD para desarrollar las Playstation VR 2, estos cascos de realidad virtual que ya tuvieron su primera versión en Playstation 4 y que tampoco tuvieron un gran éxito. Pero aquí se achacaba el fracaso a que todavía no se habían resuelto una serie de deficiencias que tenían que ser mejorados en la siguiente versión. No solo eso, sino que además el precio abultado de este dispositivo hace que haya ciertas barreras de entrada porque además tienes que tener comprada una Playstation 5 para disfrutar de estas gafas. Fíjate si habrá barreras de entrada que el precio de Playstation VR 2 es superior al de una propia Playstation 5. Y si encima decides hacer este gasto te encuentras con un catálogo de muy pocos títulos y la verdad muy pocos llamativos. Así que de momento vemos que las PSVR 2 no le han hecho un cambio a Playstation 5 en cuanto a las ventas, es decir, no han motivado a ciertos usuarios que sean fan de las VR a comprar una Playstation 5 para disfrutar de PSVR 2 que dentro de muy poco se podrán disfrutar también en PC. Por otro lado algo que sí le está funcionando a Playstation muy bien para también agilizar las ventas de esta videoconsola es la incorporación de Playstation Porta. Un accesorio para Playstation 5, un complemento para aquellos que quieran jugar de forma remota a esta videoconsola. Es un dispositivo muy parecido a Playstation Portal pero sin llegar a ser una consola independiente. Este producto se presentó en el año 2023 y desde entonces se ha vendido bastante bien lo cual puede suponer un motivo para incrementar las ventas de Playstation 5 y también un motivo para soñar con una futura Playstation Vita 2. Hemos tenido estos accesorios y complementos pero también hemos tenido un cambio de Playstation 5 a lo largo del tiempo. Hemos visto como ha salido su versión Slim que ha sustituido a la versión estándar haciéndola un poquito más pequeña con un cambio de diseño muy ligero y con un punto débil que es vender la base por separado. Eso sí, hemos tenido también un cambio que va a sentar cambios también en el futuro y es que tenemos la posibilidad de comprar el lector de discos físicos de Playstation de forma separada. Eso en el caso de que hayas adquirido una versión digital de Playstation 5 Slim. Algo que como decía va a marcar el futuro de la marca ya que probablemente Playstation 6 será un único modelo modular y ya cada uno decidirá si quiere comprarse el lector de discos físicos por separado o no. Playstation 5 no sólo ha cambiado en esto y es que ya vienen más cambios en el futuro inmediato. Playstation 5 Pro es muy probable que se anuncie durante este año y que se lance a finales de este año 2024. Todo ello para tener una mejor optimización, rendimiento y calidad a la hora de disfrutar de nuestros videojuegos en Playstation 5 y sobre todo para estar listos para GTA 6 que sale en el año 2025. Aquí Playstation nos brinda la oportunidad de renovar nuestra Playstation 5 o si nos hemos estado esperando para adquirir una PS5 poder comprar directamente esta versión. En definitiva la generación de Playstation 5 no está siendo la mejor de la historia pero creo que tiene un motivo de existencia ya que el catálogo no está nada mal, se puede disfrutar de una forma muy rica y experiencial gracias al mando de Playstation 5 y esta generación también ha supuesto el cambio de estrategia para Playstation Plus y ha dado cierto aire fresco a Playstation Studio. Por supuesto también hemos visto cambios de CEO pasando de la era Jim Ryan a una era que creo que nos va a traer a todos un poquito más de ilusión. Y si hablamos de ilusión me haría muchísima ilusión que vieras el vídeo que te estoy dejando ahora mismo en pantalla, no te lo pierdas porque confío en que te va a encantar.